saludos estimadas personas estudiantes el día de hoy nos encontramos en un video de estudios sociales bachillerato por madurez vamos a explicar algunos ejercicios primero invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos vamos a dar inicio con la lectura de la pregunta número uno dísela el siguiente texto el imperialismo de finales del siglo diecinueve y comienzos del veinte un proceso motivado por razones por diferentes razones en pocos años se convirtió en una auténtica carrera de las potencias europeas tras los territorios de ultramar de asia y áfrica con sus recursos naturales y humanos que además serían tratados como potenciales consumidores el texto anterior permite reconocer que la expansión europea del siglo diecinueve e inicio del veinte fue motivada entre otros por entonces vean que el texto menciona aspectos del imperialismo recordamos que surge en el último tercio del siglo diecinueve sobre todo con la conferencia de berlín y ochocientos ochenta y seis y a partir de ese momento en que se reparte sobre todo el continente africano a partir de ese momento y en las primeras décadas del siglo veinte vean que el texto hace mención a recursos naturales y humanos es decir a mano de obra y a recursos potenciales carbón oro plata entre otros entre otros y además que estos nuevos territorios serían tratados como potenciales consumidores es decir el texto nos habla de razones económicas entonces hay que ir a buscar de las opciones de las cuatro opciones hay que ir a buscar la que nos permita completar razones económicas entonces vamos a leerlas con atención la opción a incentivar la intuición social y el fomento de los sentimientos de pertenencia de las naciones menos desarrolladas vean que esta no habla la opción a no habla de lo que se aborda en el texto entonces podríamos decir que no es vamos a continuar con la b aspectos económicos comerciales y estratégicos como la búsqueda de nuevos mercados si el texto menciona esto podría ser eventualmente pero no estamos seguros porque no hemos concluido la lectura de los dos de las dos opciones restantes la c y la d no podemos a pesar de tener certeza que podría ser esa opción sin leer las que continúan no podemos elegir la respuesta todavía vamos a leer la opción c la necesidad de promover la intel interculturalidad en las relaciones humanas y la aplicación de los derechos humanos en las nuevas colonias no el texto no habla para nada de eso y la imposición del mercantilismo como modelo económico para el pleno desarrollo de las tierras sometidas por la metropolitana que el texto se habla de una imposición de buscar recursos tanto naturales humanos y nuevos mercados pero no habla del modelo económico mercantilista que es para otra época que es para la edad moderna que es para los siglos 15 16 básicamente que se pone en marcha pero no para esta época histórica entonces no correspondería y si la opción ve que ya habíamos seleccionado entonces nosotros la seleccionamos y la enviamos el sistema está programado con la respuesta correcta y nos lo va a indicar entonces vamos a enviar y vamos a continuar muy bien correcto continuamos a la pregunta número 2 dice la siguiente texto continuamos con el tema del imperialismo el imperialismo europeo estimuló a la población a identificarse con el estado y la nación imperial dando así justificación y legitimidad al sistema social vigente en algunos países el imperialismo alcanzó una gran popularidad entre las clases medias cuya identidad social descansaba en la pretensión de ser el mecanismo elegido del patriotismo también vean que el texto habla de que el imperialismo permitió una enorme identificación sentimiento nacionalista patriótico incluso en algunos casos este sentimiento generó muchísimo odio hacia las otras naciones y también fue consecuencia de la primera guerra mundial o gran guerra el texto anterior evidencia el papel que cumplió el imperialismo en la expansión europea de los siglos 19 y principios del 20 en aspectos como los sentimientos nacionalistas en el proceso de colonización si podría ser eventualmente la opción a pero vamos a continuar con la lectura la opción b dice el fortalecimiento de los regímenes totalitarios en naciones de asia y áfrica bueno no en este caso los regímenes totalitarios que sí van a estar presentes en una época determinada sobre todo en europa 1930 a partir de esa década en italia también en alemania y por ejemplo en japón pero no necesariamente esta afirmación es correcta para el caso de asia y áfrica las pretensiones de los países asiáticos por implantar gobiernos socialistas tampoco no corresponde a esta afirmación y la opción de la consolidación de los sistemas de gobiernos democráticos en áfrica bueno recordemos tanto la opción b como la d se descartan porque en áfrica no existía elección por parte de las autoridades locales porque existían en este caso protectorados o eran colonias de alguna de alguna potencia europea que se había adueñado de esos territorios a partir de la conferencia berlín en 1886 entonces seleccionamos la opción a y la correcta y la vamos a enviar vamos a verificar muy bien y vamos a continuar a la pregunta número 3 ahora vamos con el tema la primera guerra y se le da la siguiente información estas preguntas cuando vienen características sugiero yo pueden ustedes valorar si es útil de acuerdo con la información anterior leer la pregunta primero para luego y leyendo las opciones y ver cuál cuál podría eventualmente funcionar para la pregunta cuáles números identifican dos causas de la primera guerra vamos a ir a buscar en las cuatro características cuatro anunciados que se mencionan en el texto vamos a buscar dos que sean causas de la primera guerra mundial eso es lo que vamos a hacer lo dice número uno fortalecimiento de los regímenes políticos totalitarios en países como España Italia Inglaterra en este caso esto aplicaría por ejemplo España si tenía un régimen totalitario con Francisco Franco pero no para la primera guerra mundial y además no fue una causa si Italia pero no para la primera guerra mundial sino para la segunda guerra mundial entonces no correspondería la opción número uno que hacemos cuando nosotros estamos completamente seguros que una opción no corresponde no es correcta podemos eventualmente descartar e inmediatamente descartamos la opción a porque tiene uno y dijimos que no es correcta y la opción de que tiene uno porque tampoco es correcta entonces eventualmente la respuesta va a estar entre b y c continuamos con la lectura dificultades internas del imperio austro-húngaro constituido por grupos técnicos diversos que reclamaba autonomía si esto si fue una causa de la primera guerra mundial es más fue la causa inmediata que detonó el conflicto cuando el príncipe heredero su esposa fueron a Serbia y sufrieron un atentado que acabó con la vida de ambos en este caso ese fue el inicio un en junio de 1914 y si el imperio austro-húngaro estaba constituido por diversos grupos húngaros y eso fue un tema complejo que además fue como indicamos causa de la primera guerra mundial entonces ya tenemos que la dos es correcta y como por ejemplo ya sabemos que la dos es correcta y la opción b que no hemos descartado no es correcta ya sabemos eventualmente la respuesta pero en este caso no podemos elegir la 1 porque nos falta de leer la opción 3 y la opción 4 para estar completamente seguros vamos a leer la opción 3 dice caída de la unión de repúblicas socialistas soviéticas lo que favoreció la conformación de ejércitos que lucharon por reivindicaciones técnicas en este caso no corresponde porque la unión de repúblicas socialistas soviéticas se desintegra sea la reestructuración surgen alrededor de 15 repúblicas independientes en el continente europeo y asiático pero esto sucede hasta 1991 a finales del siglo no es una causa de la primera guerra mundial por tanto descartamos opción 3 y vamos a leer la número 4 que debería ser la correcta rivalidad entre los estados europeos como alemania gran bretaña francia italia rusia derivada de sus ambiciones imperialistas y van que mencionamos anteriormente cuando estábamos haciendo la lectura de las preguntas 1 y 2 mencionamos que el imperialismo fue una causa de la primera guerra mundial sobre todo porque generó esa enorme tensión ese nacionalismo ese patriotismo ese odio a las otras naciones y esa competencia por tener nuevos territorios nuevos recursos y eso generó rivalidad entonces la opción correcta es 2 y 4 seleccionamos y enviamos muy bien vamos a continuar vamos a la pregunta número 4 recuerden que si ustedes están preparando para el examen de estudios sociales igual que para el examen de educación cívica bachillerato por madurez en el canal hay disponible un resumen en pdf de cada una de las materias así como un curso disponible para que ustedes lo puedan adquirir y puedan prepararse de una muy buena manera al examen ya sea de estudios sociales o de educación cívica acá abajo en la descripción del vídeo queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gusta adquirir alguna de las opciones disponibles para prepararse de una muy buena manera al examen vamos a la pregunta número 4 cuál fue un impacto que tuvo en la estructura social económica y en la vida cotidiana de las sociedades que vivieron la primera guerra mundial es decir nos están preguntando por una consecuencia impacto es una consecuencia que tuvo en la cotidianidad y en la parte social económica la primera guerra mundial recuerden que la primera guerra mundial también se denomina gran guerra se desarrolla entre 1914 y 1918 entonces vamos a leer los enunciados producto de los gobiernos fascistas y nazistas muchas poblaciones experimentaron tratos crueles y limitaciones en su libertad fundamentales esto es correcta la afirmación es correcta lo que sucede es que no pertenece a la primera guerra mundial no es un impacto en la primera guerra mundial en la cotidianidad de las personas en la sociedad económica sino que de la segunda guerra mundial por tanto no corresponde la opción la vamos a descartar vamos a la opción b consolidación de los derechos humanos como mecanismo para exigir el progreso económico y una paz duradera entre las naciones en conflicto bueno en este caso lo hablar de derechos humanos sobre todo se da a partir de 1948 con la declaración universal de los derechos humanos con la creación de la organización de las naciones unidas y no necesariamente en este momento como consecuencia la primera guerra mundial entonces no debería ser la opción b vamos a dejarla ahí vamos a continuar con la lectura de la opción c muerte de miles de militares y civiles por los enfrentamientos y bombardeos lo cual modificó la composición familiar y la dinámica de la actividad productiva si la opción c si es una un impacto una consecuencia lamentable porque muchísimas personas murieron en el conflicto tanto militares como civiles y las mujeres tuvieron que asumir un protagonismo en la economía porque los hombres fueron a la guerra sobre todo muchos niños hermanos familiares quedaron huérfanos vidos mutilados etcétera todo esto cambió la composición como se menciona en la opción de la familia de la dinámica de la actividad productiva etcétera entonces la opción c es parece ser la respuesta correcta pero igual como les he indicado vamos a leer la opción de no podemos obtir la lectura de la opción de siempre es clave desarrollo de tecnología relacionada con armamento nuclear lo que permitió la destrucción inmediata de ciudades completas en este caso todavía no está el uso y no está el desarrollo necesariamente de armamento nuclear si sucede lamentablemente para la segunda guerra mundial pero no para la primera entonces no descartamos la opción de y vamos a seleccionar la seque que hicimos y vamos a enviarlo y vamos a continuar con la pregunta número cinco hablamos ahora del tema de la revolución rusa recuerden que sucede a partir de 1917 dentro dentro del contexto de la primera que no es el siguiente texto la revolución de febrero de 1917 inició como una revuelta obrera y campesina cargada de resentimientos y violencia reforzada por el cansancio de la guerra y por el descontento general respecto a la forma en que esta era dirigida el derrocamiento del zar era lo único que podía detener las constantes revueltas a partir del texto anterior se puede inferir si se puede que que causa podemos obtener destacar de la revolución rusa se relaciona con factores cuales por ejemplo dan que el texto menciona que esta revolución iba cargada de muchísimo odio de muchísimo resentimiento hacia las cúpulas que tenían el poder no sólo político pero sobre todo el político que era el zar su familia sino hacia los diferentes grupos privilegiados de la sociedad rusa y que existía un descontento generalizado que querían su derrocamiento que además estaban cansados de la guerra y de las derrotas que sufría el ejército ruso del hambre que tenía el pueblo entonces vean que por ahí va lo que se menciona en el texto entonces vamos a intentar encontrar una opción que nos permita completar esa causa que se relaciona con factores geopolíticos que impulsaban la consolidación del sistema zarista no no necesariamente el texto no menciona eso de tipo étnico y cultural de la clase trabajadora exclusivamente tampoco vean que el texto no menciona que sea un grupo étnico en específico un grupo cultural sino que es una revuelta tanto de obreros como de campesinos religiosos como es la ideología capitalista del proletariado no proletariado varios de sus representantes sobre todo en un primer momento fue socialdemócrata la revolución posteriormente una revolución bolchevique liderada por el partido bolchevique y no era capitalista era socialista era de otra ideología y por tanto debería ser la opción de socioeconómicos sí y políticos que influyeron en los reclamos de la clase obrera exacto eso son los factores que nosotros podemos entender del texto que incluso el lema de la revolución era paz pan porque estaba el pueblo muriendo de hambre estaba sufriendo no quería seguir en la guerra etcétera entonces la opción de es la opción correcta seleccionamos y enviamos muy bien continuamos vamos ahora a la pregunta número 6 dice cuál fue uno de los cambios propiciados por la revolución rusa en la población en el escenario geopolítico mundial en la primera mitad del siglo XX entonces vean que nos pregunta por un cambio propiciado por la revolución rusa en la población entonces y que está relacionado con el escenario geopolítico mundial de la primera mitad del siglo XX es decir de 1917 en que inicia la revolución rusa hasta 1950 básicamente que sería la primera mitad del siglo XX la opción a el sistema de gobierno zarista se consolidó como un régimen político que promovía el desarrollo social y económico de los diversos grupos de la población bueno por ejemplo esta opción no podría ser porque el régimen zarista no se consolidó más bien a partir de la revolución triunfa la revolución destruyen al régimen zarista y a partir de ahí hay un nuevo tipo de régimen hay una nueva república ya no crucia ahora la unión de repúblicas socialistas soviéticas entonces no corresponde es un régimen socialista por tanto no corresponde la opción la opción b surgió la unión de repúblicas socialistas soviéticas que instauró un sistema económico comunista por lo que se convirtió una alternativa para diversos países de la orbe si este fue un impacto un cambio que propició la revolución rusa porque a partir de 1922 Rusia se transforma asume un nuevo nombre aglutina nuevos territorios se articula nuevos territorios dentro de su estado su unión de repúblicas socialistas soviéticas y además marca el final de esta primera mitad del siglo 20 al ser una de las potencias vencedoras de la segunda guerra mundial y al ser clave protagonista en el inicio de lo que más adelante vamos a ver como la guerra fría entonces la opción b parece ser la respuesta correcta vamos a marcar por ahí pero no vamos a seleccionar porque nos falta todavía la lectura de dos opciones más sábados unidos de américa se convirtió en la principal potencia mundial y promovió un sistema socioeconómico capitalista entre la nueva república soviética bueno si eeuu si se convierte en la principal potencia mundial después de la primera guerra mundial asume ese papel que antes era de los países europeos de los estados de las naciones europeas y si promueve un sistema socioeconómico capitalista pero no pero no esto esto que se menciona acá no corresponde porque ya vimos que en la urs se aplicó otro tipo de sistema y rusia consolida un sistema de gobierno democrático pluralista y participativo en el cual los partidos políticos tendrían una incidencia directa sobre el destino de la nación bueno en rusia se aplica un sistema de partido político único que es el único partido político legal partido comunista la unión soviética y no no corresponde a las características enunciados porque además vimos que ya rusia a partir de la revolución trae los cambios que se propicia que se fomenta está la creación de la urs y no de rusia como tal entonces no es correcto por eso es muy importante repasar los contenidos con calma que lo pueden hacer con el resumen en pdf disponible en el canal o con el curso para que ustedes se puedan preparar de una muy buena manera al examen recuerden que abajo en la descripción del vídeo y al número de teléfono que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles continuamos vamos a la pregunta número 7 vamos a continuar vamos a leer ahora estamos en el tema de la crisis económica y financiera de 1929 y de la década de 1930 entonces vean que 1929 la bolsa de nueva york el mayor mercado de valor del mundo se desplomó es decir se cayó y arrastró a la ruina miles de inversionistas esto es una crisis que condujo a la depresión de 1930 la cual lo cual a su vez generó entonces recuerden que depresión quiere decir que la economía durante un periodo un laxo de tiempo no crece y esto perjudica el sistema capitalista a nivel mundial la generación de fuentes de empleo etcétera vamos a ver lo que genera esta consecuencia entonces una lucha comercial permanente entre china y la unión de repúblicas socialistas soviéticas como potencias económicas mundiales no esto no lo que genera si el desplome y la ruina de los inversionistas genera quiebra de empresas de bancos industrias desempleo hambre y miseria vamos a buscar algo que tenga que ver con eso en las opciones porque lo que nos describe el texto que lo que sucede al final que lo que genera tiene un impacto en la cotidianidad de las personas la opción b el surgimiento y consolidación de la unión europea como la principal potencia económica del mundo no no corresponde no no podemos hablar en este momento de unión europea y tampoco de su consolidación desempleo y pobreza tanto en eeuu de américa como en otra origen del mundo si eso sí se genera a partir de la crisis y posterior depresión y un fortalecimiento sin precedentes de las economías agroexportadoras de los países latinoamericanos no más bien los países latinoamericanos que tengan modelos económicos agroexportadores exportadores sufren muchísimo porque los mercados se paralizan disminuyen las exportaciones disminuyen los ingresos del estado que cobraban por las importas las importaciones que traía etcétera entonces no corresponde si la opción c la seleccionamos y la enviamos muy bien vamos a continuar vamos a ir a la pregunta número 8 una de las acciones planteadas en eeuu de américa para enfrentar la crisis económica de 1929 y la posterior depresión de 1930 fue la implementación de la política denominada nuevo trato con la cual se procuró recordemos que el nuevo trato la aplicación de esta política fue propuesta por un economista británico jomain narkanes y fue aplicada por el presidente russell en eeuu sobre todo a partir de 1933 y la política buscaba que el estado interviniera en economía dando incentivos a los bancos a las industrias construir obra pública también para generar y bueno que la economía se recuperara sobre todo y que generara nuevamente fuentes de empleo para contratar a las personas que estaban desempeñadas que era un porcentaje considerable de la población y volver a reactivar la economía esa fue la idea eso fue lo que se procuraba y eso era lo que se buscaba lo vamos a buscar entre las opciones algo que nos permita entender el texto y completar una mayor intervención estatal en la recuperación económica productiva comercial y la mejora en el poder adquisitivo de la población sí muy bien debería ser la respuesta correcta podría eventualmente nos parece ser muy acertada y puede ser la respuesta vamos a marcarla por acá pero no vamos a seleccionar la ni mucho vamos a enviarla todavía porque hay que hacer la lectura de todas las opciones la opción b reducir significativamente la intervención del gobierno en la dinámica del mercado local y las actividades industriales no vean que no quiere reducirse significativamente la intervención más bien se busca incentivar la intervención del gobierno para promover mediante distintos incentivos financiamientos créditos etcétera construcción de la obra pública como dijimos antes que la economía se reactive que vuelva a funcionar y que vuelva a generar el tema será la idea con la otra eliminar toda práctica proteccionista de la producción local con lo cual se pretendía estimular las economías europeas y latinoamericanas no vean que esto es una práctica lo que estamos indicando y sobre todo la política del modo trato fue una práctica proteccionista porque es el estado el que tiene que invertir dinero tiene que fomentar que la economía se reactive que vuelva a funcionar entonces no es correcta la afirmación c y la afirmación de y se implementar la ideología socialista tanto en el ámbito político como en las actividades de producción y la economía del país no eeuu para nada con el con la ideología socialista y no es eso lo que se buscaba si obviamente la intervención del estado como indicamos pero no poniendo en práctica políticas socialistas si la opción a sería la correcta la seleccionamos y la vamos a enviar muy bien vamos a continuar vamos a la pregunta número 9 ahora vamos a hablar del tema de la segunda guerra mundial recordemos que para traer en contexto la segunda guerra mundial se desarrolla entre 1939 y 1945 y nos preguntan causas entonces viene una de las causas el tratado de versalles recordar que el tratado de versalles fue consecuencia de la primera guerra mundial porque se obligó a los alemanes a afirmarlo y fue una causa de la segunda guerra mundial por lo que se impuso a los alemanes que generó mucho recelo mucho odio en en alemania y bueno también limitaciones para poder cumplir con lo que se establecía en el tratado de versalles entonces el tratado de versalles impuso alemania sanciones que generaron un descontento general entre los ciudadanos al sentirse bajo el dominio de otras naciones eso fue lo primero una causa y ahora hay que buscar otra que nos permita completar cuál opción completa correctamente el esquema anterior la opción al desarrollo de ideologías políticas que debilitaron el liberalismo y afianzaron el nacionalismo y el ascenso de los totalitarismos en europa sí podría ser porque una de las causas es el ascenso de los regímenes totalitarios en italia alemania sobre todo también en japón y en españa aunque españa no participa de la primera de la segunda guerra entonces sí podría ser la opción a la utilización de armas atómicas en el desarrollo del conflicto obligó a las naciones europeas a incursionar en la lucha armada bueno si se da uso de armas atómicas al final de la segunda guerra mundial en 1945 en agosto sobre todo en dos ciudades de japón pero no no tienen que ver lo que se describe ahí en el texto además no es una causa sino más bien viene a ser como ya el cierre de la guerra consecuencia lamentable y no tiene nada que ver lo que completa el segundo reglón del enunciado no tiene no es correcto se descarta vamos a la opción c la consolidación y expansión del sistema político zarista ruso en diferentes regiones del planeta que ya dijimos el sistema político zarista ruso se descarta totalmente para la segunda guerra mundial porque no existía ese sistema recuerden que en 1917 la revolución arrasa con sistema zarista con la monarquía zarista con todas las familias del zar y se implanta una nueva un nuevo sistema político un nuevo estado que ahora no es rusia ahora es la urs integra articula muchas naciones de europa y de asia dentro de ese territorio entonces no corresponde la opción c y vamos a leer la opción de el fortalecimiento del imperio austro-húngaro situación que generó nuevos conflictos en la región de los balcones tampoco corresponde porque vean que el imperio austro-húngaro para la segunda guerra mundial no existía el imperio austro-húngaro entre las consecuencias de la primera guerra mundial está que el imperio austro-húngaro desaparece por completo al igual que el imperio otomano y su lugar surge en nuevas naciones independientes entonces ya el imperio austro-húngaro no existía existía austria existía un día entre otras naciones yugoslavia también que se establece por ahí pero no pero no el imperio austro-húngaro entonces tomemos ese dato en consideración que es importante y si la opción a que ya habíamos indicado muy bien vamos a enviar vamos a continuar vamos a ver a la pregunta número 10 recuerden que si ustedes están preparando para el examen de estudios sociales o bien de educación cívica bachillerato por madurez en el canal hay disponible dos opciones un resumen en pdf para prepararse para ver los contenidos de una muy buena manera e incluso un curso curso que ustedes pueden adquirir pueden repasar recibir la explicación de cada uno de los temas en vídeo y prepararse de una muy buena manera al examen como ya lo han dicho otras personas en los últimos años y acá abajo si gusta adquirirlo acá abajo en la descripción del vídeo queda el número de teléfono que pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles vamos a continuar vamos a la pregunta número 10 dice la segunda guerra mundial inició en europa esta se convirtió en un conflicto internacional al que se iban incorporando diferentes países del bloque del eje o los los aliados la invasión de alemania polonia el primero de septiembre de 1939 generó que bueno esto último que concluye el texto la afirmación básicamente los dos reglones del enunciado se hace referencia a la causa inmediata que desembocó en la segunda guerra mundial que fue la invasión de alemania polonia un primero de septiembre de 1939 porque porque esto genera ya que las otras potencias europeas no permitan esto y se enfrenten a ese expansionismo alemán e inician la segunda guerra mundial entonces la opción a dice se pusiera fin a todo tipo de alianza militar entre las potencias en conflicto en este caso no corresponde porque más bien no se puso fin a todo tipo de alianza militar sino que más bien inicia la segunda guerra mundial a partir de esto y más bien genera alianzas entre diferentes naciones inglaterra y francia se unieran para enfrentar el expansionismo alemán si parece ser una posible opción y válida apó luchara contra el ejército alemán desde el este europeo no apó nunca luchó contra el ejército alemán más bien luchaban por el mismo bando y los eeuu de américa apoyar a las acciones de la ideología nacional socialista no tampoco los eeuu no apoyan la ideología nacional socialista tampoco es que entran en la guerra hasta 1945 hasta ese momento perdón hasta 1941 cuando los japoneses atacan una base militar estadounidense en hawaii a partir de ese momento inician la operación de los eeuu sobre todo básicamente contra japón y ya posteriormente también contra alemania pero no es correcta la afirmación entonces lo que permite completar el texto y que además genera esta invasión de alemania polonia pero de septiembre es que inglaterra y que francia se vienen para enfrentar ese expansionismo alemán que ya no toleraron más y vamos a seleccionar vamos a enviar vamos a hacer otra pregunta más la número 11 dice al finalizar la segunda guerra mundial una de las connotaciones territoriales fue el control de los países aliados sobre el territorio alemán que obedeció a la a la separación ideológica entre Estados Unidos de América los aliados europeos y la unión de repúblicas socialistas soviéticas urs así el territorio alemán se dividió en pero recordar que para esta época histórica para el final la segunda guerra mundial 1945 una serie de conferencias conferencia de yalta conferencia de san francisco entre otras en donde se establecen las reglas de cómo va a finalizar la segunda guerra mundial qué organismo se va a crear cómo se va a reactivar la economía etcétera y entre las conferencias hubo una en donde se acordó cómo se iba a dividir alemania entre las potencias vencedoras y se divide en cuatro secciones que al final terminan generando que alemania quede en dos repúblicas alemania oriental y alemania occidental una aliada de eeuu y otra aliada de la unión de repúblicas socialistas soviéticas entonces vamos a ir a ubicar algo así en las opciones menunciados hay que buscar cuatro reinos con plena independencia política entre ellos no corresponde dijimos dos una sección al norte capitalista y una al sur controlada por francia tampoco corresponde porque no era controlada por francia una serie de naciones libres y étnicamente diversas de tipo comunista tampoco corresponde una fue capitalista la otra si fue socialista comunista y la opción de debería ser una república federal de alemania y la república democrática alemana o alemania oriental que fue socialista la primera capitalista la segunda socialista esa fue esa fue la división de alemania en dos así estuvo vigente desde ese momento histórico es decir desde la segunda finalizada la segunda guerra mundial hasta que se da la caída del muro de berlín en mil novecientos ochenta y nueve y a partir de ese suceso histórico se da la unificación de alemania en una sola república muy bien seleccionamos enviamos y continuamos a realizar una pregunta más vamos a realizar la número doce vamos a leerla con atención como hemos hecho anteriormente la siguiente información connotaciones territoriales de la segunda guerra mundial australia y checoslovaquia recuperaron su independencia las dos fueron apoderadas por la alemania nazi que las invadió y una opción un espacio para completar correctamente ese esquema cuál sería otra connotación territorial de la segunda guerra mundial a estados unidos de américa se incorporó la isla formosa o taiwán no corresponde en este caso cuando sea el triunfo de la revolución comunista dirigida por mao el grupo que estaba en el poder patrocinado por estados unidos huye y se establece en la isla de formosa o taiwán entonces no corresponde porque no sucede eso y no es una connotación territorial y fue hasta 1949 francia recuperó el dominio sobre los territorios de alsacia y lorena si eso si sucede esos territorios cuando los alemanes los nazis invaden alemania perdón a francia se apoderan recuperan los territorios de alsacia y lorena entonces francia logra recuperarse actualmente son territorio francés italia asumió asumió el control de las colonias en libia etiopía y somalia corresponde y el territorio de corea se anexó a la república popular de china no recordemos que ahí está el territorio de corea nada más que fue una consecuencia de la segunda guerra mundial quedó dividido en torno al paralelo 38 grados y está debido en dos repúblicas corea del norte y corea del sur y no está anexado a chi entonces no es correcta la afirmación si la opción b que sería la opción que completa la vamos a enviar y vamos a esperar la verificación vamos a quedar por acá agradecerles por acompañarnos invitarlos invitarlas a suscribirse al canal seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo saludos un próximo vídeo